Los ciudadanos españoles, ya digo, a margen de ser solidarios, cuando nos hemos tenido que unir, cuando tenemos un objetivo claro, cuando tenemos algo que es inmediate de hacer algo, somos capaces de unirnos y de responder con serenidad y con claridad. Yo ahí sí diría que fue un ejemplo de la sociedad española en general. Por parte de las personas fue una solidaridad absoluta, yo creo que allí crecimos mucho como país al afrontar ese drama y la verdad es que las víctimas sí se sintieron, nos sentimos apoyados y eso yo lo debo decir, por parte de la población en general, por parte de las administraciones, bien es cierto, con mucha delicadeza y el apoyo y el contacto se ha mantenido durante los años.